Hoy tomaremos este trozo de gelatina y la congelaremos utilizando dos compuestos químicos comunes que se encuentran en cualquier extintor de incendios. ¿Cuáles son esos dos compuestos? Dos compuestos químicos comunes que se encuentran en cualquier extintor de incendios. XJ9, ¿podrías decirle a tus compañeros cuáles son los dos compuestos? ¿Por qué deberías saber la respuesta? ¿Qué crees que soy? ¿Una especie de científico raro o algo así? Oh, congelaremos la gelatina con una mezcla 90-10 de acetato de potasio y citrato de potasio.